¿Qué onda gente? Vamos a salir con New Super Mario Bros. U Deluxe Edition para Nintendo Switch Y vamos a Saltos, Maromas y Boomerang Ya lo hice el nivel este, ya lo hicimos Pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! La... No, no, no La moneda está muy oculta, entonces tuve que ver un video Para saber dónde está Y la moneda está bastante escondida Bueno, no sé si está bastante escondida, pero... Está complicadita Ahí, ahí, este me revoló a los Boomerang Chau, lo pasamos Acá está la moneda, miren Primero nos vamos a sacar de encima todos estos Y vamos a pasar por acá Está en el... Hay una planta En el bloque ese del medio En ese, ven, ahí está Yo pasé largo, yo pasé como colectivo lleno Me fui para allá No bajé Entonces, no lo hice No estaba tan difícil Pero... Tendría que haber revisado el nivel mejor Le pegamos valor Y tenemos la segunda moneda Y creo que ahora Con esa moneda tenemos Todas las monedas de este mundo Creo Vamos con esto Ah, este es el que no pude hacer Dale que se puede No, no se puede O sí No, casi Ah, fueron cuestiones de segundos Con un poquito más de habilidad Lo... Lo podría haber hecho Pero bueno Como yo no tengo manos Ay, ay, ay No lo hice A este lo pasamos Quiero pasar Quiero ir rápido Porque el... Ya lo vimos en este nivel Y la idea es... Ir al... A la senda superestrella Olé Olé Ahora entiendo por qué se llama Saltos, maromas y boomerang Olé Llegamos a la vida Claro que sí Toma mate Bueno, muchas gracias por ver El... El gameplay Me pueden salir Siempre digo que voy a dejar las redes En la descripción y no las dejo Pueden seguirme en Instagram En TikTok Escuchen el sonidito Tienes todas las monedas De las estrellas del mar de merengue Bien Del mar de merengue Vamos Nos falta una sola Que es El castillo de Peach El mundo aquel El caco Apareció el caco En el nivel 1 Eso es el primer nivel Podemos ir a buscarlo el caco Lo bueno del caco Es que te da... Suena medio despectivo Decir caco Acá es de... Se usa para... Medio despectivo Decir caco Bueno, aunque hace mucho No lo... No escucho a alguien que diga Caco Mar de merengue Castillo de Peach Senda superestrella Isla secreta Pradera de Bellota Vamos a ir por el caco Total, esto lo hacemos rápido ¿Qué está por...? Algo está por así y me olvide Me tente con lo del caco Pradera de Bellota Acá miro... Mario lo mira serio Atrapa al caco Gazapo Bien Cuando planeo vas más lento No quiero planear ¿Este es más rápido este caco? Caco Gazapo Mis cositas Las has recuperado Bien, sí Bravo Ese power up Es muy útil Es muy grosso Es muy bueno Bueno, ya tenemos al caco Ya tenemos el power up Tenemos bastante power up No nos gustamos casi los power up El juego este es desafiante Pero tiene su... Isla secreta Senda superestrella Vamos a la senda superestrella Tiene su... Su desafío Hay partes que... Hay niveles que no se pueden pasar Como estos niveles que yo no los he pasado Pasamos un solo nivel Los Lakitus no dan tregua Vamos a los Lakitus No dan tregua Ey vida Ay, ay, ay Ahí está Ole Lo siento más fácil a este No, para qué hablo Lo siento más fácil Y le aparece a aquel otro Cochino degenerado Tirándote cosas No es más fácil No, no Bien, ahí está la otra moneda Para qué digo que es más fácil Jesús Jerusalén Tierra Santa Uso el power up Uso este Da para este Podría agarrarlo al caco No sé, pero... El caco creo que aparece Cuando perdés La primera moneda Me parece sencilla También yo lo quiero hacer En el modo speedrun ¿No? Por eso estoy yendo Muy rápido Esta parte la paso así Chao A casa No, no Ni haciendo trampa Puedo pasarlo No, no, no No te podés Quedar mucho tiempo acá Bien, por lo menos Agarramos el hongo Te remarea La plataforma esta Que se mueve de esa forma Mira dónde está la moneda ¿La vieron? Ya terminó, Niel No, no llego No llego Bye, cuídense